Pese al intenso frío y la lluvia, cerca de 500 atletas se dieron cita en la mañana del domingo para disputar la 32ª edición del Cross Villa de los Molinos. Una competición que se corresponde con la primera puntuable dentro del calendario de Castilla-La Mancha y que una vez más llamó la atención de corredores de toda la región en un escenario único como es la Sierra de los Molinos. Este año con una participación importante, con 600 inscritos, con cerca de 500 participantes y la verdad es que en un entorno único. La primera prueba puntuable del campeonato de Castilla-La Mancha, pero que además se hace en el sitio que identifica Castilla-La Mancha. Por lo tanto, hay mucha gente que está en la prueba estrella, que ven como el inicio de una gran temporada para que los atletas se preparen para competiciones incluso nacionales y también nosotros pues es el inicio de un año, de un curso que además lo hacemos siempre coincidir con la gala del deporte y donde nosotros queremos seguir premiando los éxitos del deporte. De esta manera, tras las pruebas entre los 500 y los 10.500 metros, subieron al podio Nieve Sánchez y Alonso Sánchez en Benjamín. Marta Pradas y Víctor Gallardo en categoría Alevín, Sara Aceves y Carlos Moraleda en infantil, Sofía Bellón y Mohamed Ed Tahiri en cadete, María Rivas y Jesús Román en juvenil, Cristina González y Javier García en categoría junior, Eva Serrano y Rafael Martínez en promesa senior y Gema Fernández y Miguel Ángel Rodríguez en veteranos. Destacar asimismo la gran participación de corredores del Club de Atletismo Criptana, quienes consiguieron importantes marcas en sus respectivas categorías.